Música Kante Intercepta Y se queda con la pelota Anunció el pase Y se interpuso bien en la trayectoria Gran oportunidad Gritalo, gritalo Gol, 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 gol Sí, grita Kirisic Bojamed Salah Maradona No se pase salvando a su equipo Uy, 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 uy Le da de cabeza Gol Gol, gritalo, gritalo Gol, que explote la garganta Gol, que explote el corazón Golazo Berisic Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Dybala Allí avanza con todo Dybala Gol, 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 gol Gol, 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 gol Su talento acá tiene la respuesta. Es increíble lo que genera, lo que contagia, lo vital que es para este equipo. Por eso la gente lo adora. Y todo es un gol, todo fue esteado. Le viene y corta el pase. Sí, excelente anticipo. La juega larga, a ver si llega. Está habilitado. El juez de línea no levantó la bandera, se va habilitado. Ahí va el disparo. Gol, 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 sí, gol. Gol. Golazo. Décimo gol con esta camiseta para el... ¡Ah, la va! Buenos pases, cortos al pie. No, muy flojo el pase. Ansu Fati recibe con peligro. Lo bajaron en el área, al árbitro no le queda otra. En qué lío se metieron, ¿eh? Vamos a ver cómo resuelve. Gol. Machica la distancia y queda más cerca del empate. Estuvo presionado. Tocando al arquero. Y ahora sí, amigos, completa el hat-trick. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Ahora la diferencia va muy atento para cortar. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. En Cucu. Cante. Luis Alberto. Gran pase a través de la defensa. Mohamed Salah. ¡Qué impacto! Y casi, casi, casi marca. Cuando el árbitro marca el final del partido. Se ha terminado esta historia. ¡Qué triunfo han conseguido! ¡Enorme victoria! ¡Era un partido que estaba para cualquiera! El resultado es justo.